Acudimos aquí al órgano electoral, el INE a presentar, agotar las instancias, el recurso, porque lo que está en juego en esta impugnación es al final, ¿qué va a prevalecer? ¿Va a prevalecer la voluntad del pueblo expresada en las urnas? ¿O va a prevalecer la voluntad de un solo hombre que ordena hacer acciones para hacer una elección de Estado donde inmoralmente y legalmente el Estado interviene para distorsionar la voluntad del pueblo de Nuevo Laredo que salió a votar ese día y que se enfrentó a un aparato del Estado que estaba operando a favor de un candidato, concretamente del candidato a Acción Nacional? Este fraude se operó en todo el Estado. En algunos sabíamos que así iba a ser, sabíamos que iba a acontecer las irregularidades como las estamos presentando las pruebas. Confiamos en la institución del tribunal, confiamos en que emitan una resolución que vaya acorde a la ley y que, no tenemos duda, va a ser a favor nuestra. Vamos a respetar y acatar la resolución del tribunal porque sabemos que va a estar a la altura de las exigencias nuevas políticas en el país. Ya estamos viviendo el cambio, ya ha iniciado ese cambio. Hay gente que todavía no lo entiende, hay gente que se aferra a lo antiguo, a la degradación política y de la vida pública de la sociedad. Pero hemos presentado ya cabalmente este recurso y hacemos votos para que se respete el voto.